Hola, soy el Dr. Roberts, Jefe Médico Oficial del West Tennessee Health Care en el Hospital General de Jackson. El equipo médico en el Hospital General de Jackson quiere ayudarle a que se prepare para cuando le den de alta para regresar a casa. Queremos prepararla desde el inicio de su hospitalización hasta que le den de alta. Queremos asegurarnos de que tenga toda la ayuda que usted necesita para cuidarse usted misma y a su bebé cuando llegue a casa. Le proveeremos con un folder azul, el cual contiene información útil para ayudar a cuidarse usted misma y a su bebé una vez que regrese a casa. Queremos agradecerle por permitirnos tomar parte en su cuidado y le deseamos lo mejor a usted y a su familia. Su bebé solo debería de tomar leche materna por los primeros 4 a 6 meses de vida. Después de este tiempo, la alimentación avanzada para su bebé a la recomendación de su pediatra. Puede que necesite despertar a su bebé para las alimentaciones durante las primeras semanas en casa. Alguna expulsión es común con las alimentaciones. Sin embargo, si su bebé tiene una expulsión con fuerza o color verde oscuro o sangre cuando escupe, llame a su pediatra. Para más información, contacte a la consultante de lactancia. Cambiar el pañal antes de cada alimentación ayuda a que el bebé despierte para que coma y brinda comodidad durante las horas de alimentación. Limpie el área del pañal con una toallita para bebés o una toallita húmeda en cada cambio de pañal. Siempre limpie de adelante hacia atrás para prevenir que los gérmenes entren a la vejiga. Su bebé debería de tener de 6 a 8 pañales mojados cada día. Llame a su pediatra si su bebé no moja pañales en un periodo de 24 horas. Los movimientos intestinales van a variar. Si su bebé no ha tenido un movimiento intestinal por 3 días, por favor contacte a su pediatra. Los movimientos intestinales no deberían de ser aguados o sueltos. Contacte a su pediatra si esto ocurre. Podría darse cuenta que las niñas recién nacidas pueden tener una pequeña cantidad de secreción blancuzca o mucosidad teñida de sangre en la vagina en las primeras semanas de vida. Esto es algo normal relacionado a las hormonas de la madre. El cuidado del sitio de la circuncisión incluye limpiar y proteger el sitio de infección e irritación. Método Gonko-Mogan. Si su bebé fue circuncidado usando el método Gonko-Mogan, una gasa de vaselina estará envuelta alrededor del pene. Circuncidado. Si su bebé es dado de alta antes de que la circuncisión tenga 24 horas, la gasa debería de ser removida de la siguiente manera en casa. Remoje el vendaje de gasa con agua tibia de una toallita. Gentilmente empiece a desenvolver la gasa del pene. Si se encuentra con algo de resistencia, pare y remoje la gasa con más agua tibia. El vendaje debería decaerse fácilmente. Podría notar una pequeña cantidad de sangrado una vez que la gasa haya sido completamente removida. La punta del pene estará roja, levemente inflamada y sensible por los primeros días después de la circuncisión. Mantenga el sitio quirúrgico limpio y seco con cada cambio de pañal. Gentilmente limpia el pene con agua tibia. No trate de remover la piel blanco amarillenta. Esto es parte del proceso de sanidad. Aplique vaselina en la punta del pene o en el pañal por al menos siete días. Baños de tina son permitidos cuando el área se haya sanado y el cordón umbilical se haya caído. Plastivel. Si su bebé fue circuncidado usando el método de Plastivel, un anillo plástico se deja en el pene después de la circuncisión. Usted verá un anillo color café oscuro o negro alrededor del aro plástico, lo cual es normal. Esto desaparecerá cuando el anillo plástico se caiga, usualmente entre 5 a 8 días. Limpie el anillo con agua tibia cuando cambie el pañal del bebé o mientras lo bañe. No sumerja al bebé en una tina llena de agua hasta que el anillo se haya caído. Mantenga el área limpia y seca. Llame al doctor si nota sangre al rojo vivo en el pañal, si está goteando o ha hecho una mancha en el pañal del tamaño de una moneda de 25 centavos. Si el bebé no ha mojado el pañal en 12 horas después de haber sido circuncidado, si nota enrojecimiento inusual, hinchazón o un mal olor, o el anillo plástico no se ha caído dentro de 8 días, o si el anillo se ha deslizado al tallo del pene. Un pene incircunciso no necesita ningún cuidado especial con excepción de mantener el área seca y limpia. El baño debería darse de 2 a 3 veces a la semana. Lave la cara del bebé, cuello, manos y parte trasera a diario con una toallita mojada con agua tibia. Es extremadamente importante revisar la temperatura del agua para asegurarse que está tibia y no demasiado caliente para evitar quemaduras a su bebé. Nunca deje a su bebé solo en el baño. No use lociones o aceites. La piel de su bebé es sensible y pueda que tenga una reacción. No use talcos porque su bebé podría inhalar el polvo. Si la parte trasera de su bebé se enrojece o se irrita, puede aplicar una cantidad pequeña de pomada y mantenga el área limpia y seca. Si no se aclara, hágaselo saber al pediatra de su bebé. Vista al bebé de la misma manera en la que usted se sienta cómodo. Mantenga la temperatura del cuarto cómoda, no demasiado caliente o demasiado fría. Evite poner a su bebé en frente de una corriente de aire como una ventana o un abanico. Las uñas de los recién nacidos usualmente son suaves y flexibles, pero a veces pueden causarles daño porque los recién nacidos no tienen control de sus movimientos. Ellos pueden aruñar sus caras o rayar sus ojos. Para evitar daños, use una lima de uñas de cartón para mantener las uñas lisas y recorte las uñas que están disparejas que se extiendan más allá de la punta del dedo. Por las primeras semanas en casa, usted podría cuidar del muñón del cordón umbilical. Si es así, solamente deje que el cordón se seque al aire libre. Mantenga el pañal doblado hacia abajo y lejos del cordón. Limpie el cordón con agua y seque con una toallita limpia para remover el exceso de humedad. Una apariencia húmeda y sucia en el cordón es normal. El color del cordón umbilical cambiará de verde a amarillento a café y después al color negro a medida que se seque y eventualmente se caiga. Pero no ale el cordón umbilical. Deje que se caiga por sí mismo. Podría haber una cantidad pequeña de sangre después de que el cordón se haya caído. Esto es algo natural y debería de parar. Llame al pediatra de su bebé si nota enrojecimiento, hinchazón o drenaje alrededor del ombligo del bebé. Por favor, consulte con el médico que está cuidando de su bebé y siga las instrucciones para usar la tina antes de que se caiga el cordón umbilical. La temperatura de su bebé puede ser tomada muy fácilmente y con exactitud abajo del brazo. Coloque la punta del termómetro en la axila y de forma segura manténgala en lugar. La temperatura normal abajo del brazo es de 97.6 a 99.0 grados Fahrenheit o 36.4 a 37.2 grados Celsius. Temperatura baja. Si la temperatura de su bebé está abajo, reposiciona el termómetro y chequee otra vez. Revise para ver si su bebé está con poca ropa o cerca de una corriente de aire y si las manos o pies de su bebé se sienten frías. Si es así, quítelo de la corriente de aire, vístalo y póngale una cobija caliente y vuelva a revisar la temperatura en 30 minutos. Si la temperatura sigue baja, hágaselo saber al pediatra de su bebé. Temperatura alta. Si la temperatura de su bebé está muy alta, asegúrese que su bebé no tiene demasiada ropa puesta. Pregúntese, ¿la temperatura del cuarto está demasiado caliente o está su bebé cerca de una fuente de calor? Vuelva a revisar la temperatura en 30 minutos después de que su bebé esté apropiadamente vestido y lejos de una fuente de calor. Si la temperatura continúa alta, hágaselo saber al pediatra de su bebé. Los síntomas de deshidratación y lo que debe de observar es su bebé se siente frío, hay resequedad adentro de la boca y la nariz, no ve lágrimas cuando su bebé llora, su bebé está incómodo o le cuesta que se despierte, o si su bebé no ha orinado en 24 horas. Llame a su pediatra si nota algunos de estos síntomas. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés se acuesten boca arriba. El área de dormir debería de estar vacía, solo un colchón firme con una sábana bien ajustada. No use almohadas, cobijas o juguetes en el área donde duerme su bebé. Estos objetos posan un riesgo para el síndrome de muerte súbita infantil o se conoce como SIDS. Nunca permita que su bebé duerma con usted. Esto se llama compartir la cama. Esto aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil. Proteja a su bebé del humo de tabaco. También aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil. Proteja a su bebé del humo de tabaco. No fume en casa o alrededor de su bebé. El fumar afecta el sistema respiratorio de su bebé y aumenta el riesgo del síndrome de muerte súbita infantil. Las personas que cuidan de su bebé y que fuman deberán de lavarse las manos frecuentemente y posiblemente poner una cobija como barrera entre ellos y su bebé para limitar la transferencia de los químicos del tabaco. Lave sus manos frecuentemente para reducir riesgo de enfermedades o infecciones. Mientras un niño es un bebé, puede que necesite succionar la nariz y boca de su bebé frecuentemente. Para usar la perilla para la nariz, oprima la perilla. Luego póngala en el orificio de la nariz y gentilmente suéltela. Exprima la mucosidad en un pedazo de papel y repita como sea necesario. Limpie la perilla con jabón y agua tibia después de cada uso. Enjuague hasta que el agua sea de color clara cuando exprima la perilla para sacar el exceso de agua. Y ponga la perilla boca abajo en un vaso para que se seque. Los bebés siempre deben de ser puestos en una silla de carro aprobada, viendo hacia atrás cuando monte el carro. Por favor, haga referencia al manual de instrucciones para el índice de seguridad, instalación y límites de peso. El bebé deberá de permanecer en el asiento del carro viendo hacia atrás hasta que él o ella tenga un año de edad y pese 20 libras. Nunca ponga la silla de carro en frente de la bolsa de aire. Recuerde, las sillas de carro se vencen. Revise la fecha de vencimiento antes de usarla. Los siguientes son preocupaciones que debe compartir con su pediatra. Por favor, llame si su bebé vomita más de dos veces en un periodo de ocho horas. Su bebé tiene heces aguadas o sueltas, llamada diarrea. Si la temperatura de su bebé está muy baja o muy alta. Si la piel de su bebé parece ser color azul o amarilla. Si su bebé no está mojando pañales. Si su bebé no está comiendo muy bien. Si nota parches blancos en la lengua o en la mejilla que no se quitan después de limpiarlas gentilmente. Si su bebé es incapaz de despertar para comer o cualquier cambio o diferencia que no sea normal para su bebé. En caso de que ocurra una emergencia, llame al 911 inmediatamente. Se les anima a todos los padres que tomen las clases de resucitación cardiopulmonar. Para saber más acerca de las clases ofrecidas en el Hospital General de Jackson en el Condado de Madison, llame al 541-6448. También tenemos instrucciones en la televisión de su cuarto en el Canal 16. La versión en inglés es a las 1 y 5 pm y a las 10 y 5 pm. La versión en español es a las 1 y 30 pm y a las 10 y 30 pm. En el día que le den de alta, pueda que su pediatra le instruya que haga una cita de seguimiento para chequear el peso de su bebé en 1 a 2 días y después un chequeo médico dentro de 2 semanas. Es muy importante que llame para hacer estas citas con el doctor de su bebé. Si usted tiene alguna pregunta o preocupación acerca del cuidado y seguridad de su bebé, llame a su pediatra. Después de que le den de alta, podría darse cuenta que usted todavía tiene preguntas acerca de los cambios de su cuerpo, actividad y cuidado durante las próximas semanas. La siguiente información debería de ayudarle a contestar muchas de sus preguntas. Usted puede resumir sus actividades regulares en casa poco a poco. Evite levantar cosas que pesen más de 10 libras. También evite el trabajo vigoroso y actividades deportivas. Se le hicieron una cesárea, debería de evitar usar la aspiradora, subir las escaleras y manejar un carro de 2 a 3 semanas. Nada vaginal por 4 a 6 semanas, a menos que su médico le diga algo diferente. Pregunte acerca de resumir actividad sexual en su visita de posparto. Seguido del parto por cesárea, bañese si así lo desea, pero trate de mantener su incisión seca. No se sumerja en una tina llena de agua debido a que corre el riesgo de una infección en el sitio de la incisión. Seguido del parto, su cuerpo estará pasando por un cambio drástico en niveles hormonales. Usted puede estar llorando sin ninguna razón aparente o es incapaz de enfrentar los cambios que este nuevo bebé trae. ¿Esto es una respuesta normal? Busque apoyo de su pareja y o amigos. Dese un tiempo para adaptarse. Si estos sentimientos persisten después de varias semanas, contacte a su cuidador o a profesionales que puedan ayudarle. Busque atención médica inmediatamente si usted nota. Sangrado que empapa una toalla sanitaria en una hora o menos. Flujo vaginal con mal olor. Fiebre de 100.4 grados Fahrenheit. Dolor en la incisión o dolor abdominal que no se alivia. Hinchazón, enrojecimiento, flujo o sangrado en el lugar de la incisión o episiotomía. Problemas para orinar. Si no tiene ningún movimiento intestinal en cuatro días después de haber dado a luz. Algún tipo de alteración visual o dolor de cabeza severo. Hinchazón excesiva en manos, pies o cara. Dolor y o enrojecimiento en uno o los dos senos. Síntomas de depresión y ansiedad. Si tiene dolor de pecho o tiene problemas para respirar, llame al 911. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor contacte a su ginecólogo o doctor de cabecera. Para más información, haga referencia a los materiales de educación provistos en su folder azul.